La organización ambientalista Greenpeace informó que envió una carta al nuevo gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para pedirle que revise el nombramiento del secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, por el claro conflicto de intereses que representa su abierta afinidad en favor de los organismos genéticamente modificados. Chávez Villagrán fue fundador y presidente de la Alianza Protransgénicos, una organización encargada de promover la siembra de semillas modificadas genéticamente en todo el país, aun cuando estos, a más de dos décadas de su liberación, no han logrado combatir el hambre, ni han incrementado las ganancias para los agricultores y no existe evidencia científica concluyente que asegure que son inocuos para el ser humano. Por lo contrario, los transgénicos han demostrado beneficiar a las grandes corporaciones y ser grandes amenazas para la biodiversidad y la salud de las personas por el uso desmedido de agrotóxicos que requieren, entre ellos el glifosato, que recientemente fue reclasificado como probable cancerígeno para el ser humano por la Organización Mundial de la Salud. Greenpeace recordó que en 2007 las organizaciones campesinas El Barzón y el Frente Democrático Campesino denunciaron ante la Procuraduría General de la República la contaminación y posible siembra ilegal de maíz transgénico en Chihuahua. En ese contexto, Rubén Chávez Villagrán fue un fuerte promotor en el estado de la siembra de maíz genéticamente modificado y cuando la autoridad reconoció su presencia ilegal, evadió su responsabilidad en la problemática y culpó a los agricultores. Al rendir protesta como gobernador de Chihuahua, Jair Corral se dijo orgulloso de su independencia política y económica para desempeñar el cargo con imparcialidad, por ello debe cuestionarse el nombramiento de Chávez Villagrán a quien confió el desarrollo agrícola del estado, lo que podría representar un conflicto de interés que beneficie la industria por transgénicos. La organización añadió que México es centro de origen de maíz y Chihuahua juega un papel fundamental en la protección de uno de los principales reservorios de semillas del planeta, ya que en su territorio alberga teocintle y 23 variedades de maíz nativo que están en riesgo en caso de que se apruebe la siembra de transgénicos en el país. Ese.